Y pues puedo partir de lo que dijeron Susana Mayo y Luis Calegari y hacer, digamos, un enfoque que no va directamente a la cuestión que a ustedes nos convoca, sino hablar de la tarea que pienso está empezando a asumir cada vez más la Comisión Sectorial de Educación Permanente y que creo que tendrá que ver de manera cada vez más importante con el futuro de la educación nacional. Creo que esta comisión y más de la comisión, toda la gente que se nuclea en torno a ella y más que eso, la tarea de educación permanente es una de las buenas maneras de entender la divisoria entre dos concepciones completamente diferentes de universidad. Hay una concepción de universidad en la cual el acceso a la educación superior está reservado para algunos pocos y se hace sobre todo a través del cumplimiento implacable de una cantidad de requisitos que muestran a la educación como una escalera de certificados en la cual uno no puede subir un escalón si no tiene el anterior. Extremos, tenemos casi asombrosos de esa concepción de universidad, todavía la tenemos adentro de la nuestra. No voy a dar nombres ni ejemplos, pero voy a mencionar un caso que es real. Un catedrático que se jubila después de 30 años de ejercicio de la docencia y quiere hacer una carrera muy distinta de la que había practicado y quiere inscribirse, va y se inscribe y qué bueno hubiera sido que hubiera podido combinar su experiencia profesional y docente en una disciplina con el estudio de la otra. No lo deja porque no tiene el escalón del preparatorio, déjenme decirlo a la antigua, era un catedrático jubilado así que habría hecho preparatorio. No tiene el preparatorio adecuado. Naturalmente hay una ordenanza, la ordenanza de estudios de grado y otros programas de formación terciaria aprobado el 30 de agosto del 2011 que establece que eso no puede ser, que cualquiera que tiene un año de estudios universitarios se supone que grosso modo tiene una formación general de tal manera que si quiere ir a otra carrera con los requisitos adecuados se le debe permitir el ingreso sin mandarlo de vuelta a secundaria. Si resulta que yo quise cambiar de derecho a matemática no se me va a dejar entrar directamente para que yo no me vaya muy mal en el primer curso de cálculo diferencial integral, pero no se me va a mandar a hacer preparatorio de ingeniería de nuevo. Bueno, tenemos la ordenanza, se está cumpliendo en buena parte de la universidad, no podemos todavía superar la cultura que proviene de la idea de que la educación es subir una escalera en la cual no puede faltar ni un papelito. Que esté o no la preparación, la formación, la calificación es otra cosa, que esté en los papelitos. Hay una concepción en las antípodas de eso que ve a la universidad como una institución que busca por todas las maneras posibles que tengan seriedad de favorecer el acceso a la educación superior sin, permítanme decirlo de manera poco académica, sin venderle versos a nadie, asegurando que cuando se le admite en tal o cual lado es porque hay razonables expectativas de que lo pueda aprovechar. Esa es una concepción que ve a la educación como la tarea de todo el tiempo dar nuevas oportunidades para volver a aprender. ¿Y qué tiene que ver esto con la Comisión Sectorial de Educación Permanente? Probablemente es la herramienta más importante que tiene la institución para esto, para dar nuevas oportunidades, para de manera razonable y flexible permitir nuevas formas de acceso a la educación superior. En primer lugar, la más difícil y la más interesante de todas, combinando educación y trabajo es el gran desafío del siglo XXI, de qué manera no sólo formamos entre otras cosas para trabajar, sino reconocemos el valor formativo del trabajo para seguir estudiando. No sólo escribimos una linda composición, qué bueno que haya trabajado mucho, cómo se debe haber formado, sino además reconocemos la formación real ciudadana y también de tipo cognitivo, de tipo manejo de conocimientos y utilización de conocimientos. En segundo lugar, el desafío de cómo utilizar esos reconocimientos sólidamente establecidos para abrir nuevas oportunidades. Está muy de moda hablar en estos días de Estados Unidos, hay cierto viaje que ha puesto sobre el tapete, el tema de Estados Unidos. Yo en general no soy un admirador demasiado grande de la educación en Estados Unidos, pero tiene una virtud muy antigua y que ellos lo dicen vez tras vez, lo dicen en gringo, es una forgiven education, traducirlo literalmente no estaría bien. Lo que quiere decir es que no es que es una educación que perdona, es una educación que da permanentemente nuevas oportunidades. Usted tiene 67 años y quiere estudiar tal cosa y resulta que dejó de estudiar en tal momento, pero trabajó muy bien. ¿Qué haría una universidad en la tradición hispanoamericana, vale decir, las leyes de India del año 1600? Ah, vuelva al Iseo, señor. ¿Cuál es la tradición de Estados Unidos? Y vamos a reconocer eso. Es la forgiven education, darle nuevas oportunidades a la gente, nuevas oportunidades serias, desde el reconocimiento de lo hecho. Cuidado, aquí no hay una cuestión nada menor. Lo que se trata es de emplear la educación permanente, no sólo para favorecer el desempeño laboral, ciudadano, el acceso a la cultura, sino también para reincorporar la gente que no pudo seguir en el sistema educativo a otras alturas de su vida. Para esto, reconocer de manera rica, flexible y seria la formación que combina educación y trabajo es clave. Y todavía hay una tercera cuestión para la cual el trabajo en educación permanente, creo yo, es una de las herramientas más ricas que tenemos. La educación desde siempre tiene tendencia a reinventar su propia divisoria. La primera divisoria, la más antigua en la historia, en la materia, es entre los que acceden a la educación y los que no acceden. La enorme mayoría de la gente en otra época no accedía a ninguna forma de educación, y punto. Una minoría accedía a la alfabetización, la enorme mayoría nada. Después vino una segunda forma de divisoria, la división entre educación intelectual y educación manual. Esa, algunos de los veteranos que estamos acá, y probablemente algunos de los no veteranos también, la vimos al terminar la escuela, ¿verdad? Cuando nos clasificaban en quienes podíamos ir al deseo y quienes sólo, así se decía, sólo podían ir al auto. Bueno, uno podía pensar que eso quedó enterrado en el pasado. No, no quedó enterrado en el pasado. Y eso, por ejemplo, lo muestra, y es una faceta negativa de la educación norteamericana, claramente la divisoria entre instituciones que forman para alto nivel seguir estudiando, y otras instituciones de tipo terciario que forman para rápidamente encontrar ocupación, cosa muy importante, que jamás debe ser despreciada, pero no forman para seguir estudiando. En nuestro país estamos, creo yo, avanzando bien en la superación de la vieja divisoria entre escuela industrial y liceo, pero puede reproducirse en la educación terciaria eso, educación terciaria no universitaria, subrayadamente, que no se nos vayan a acercar a nosotros los académicos, los que no son universitarios, y educación universitaria. Bueno, mucha gente necesita y está muy bien, y la universidad ha colaborado a ello mediante carreras cortas, mediante carreras de pronta inserción laboral, pero a esa gente, si lo quieren, hay que mantenerle la oportunidad de, cuando lo quieran, seguir estudiando. Y eso no es nada sencillo, porque una carrera corta muy a menudo tiene un énfasis comprensiblemente práctico que no hace después sencillo reintegrarse a los estudios más avanzados. Déjenme darle un ejemplo evidente. Si una persona hace una tecnicatura, digamos, una tecnicatura mecánica o tecnicatura en electricidad, de dos años, y después quiere entrar a la facultad de ingeniería, si tenemos mucha vocación, ¿qué hacemos? ¿Le reconocemos los dos años por primero y segundo de la facultad? Bueno, ¿qué es lo que le va a pasar? Le va a pasar que se va a encontrar con sus compañeros de tercer año con mucho mayor formación práctica y no conociendo las bases de la física, de la matemática, entonces le va a ir muy mal. Por lo tanto, como queremos que pueda ingresar a ingeniería, mi supuesto compatriota que ha hecho electricidad o mecánica, necesitamos que haya una manera, o mejor dicho, varias maneras de conectar esa formación con la necesaria para seguir estudiando. Son los grandes, los preciosos desafíos de la educación del siglo XXI de tomarse en serio esto que ustedes se toman en serio, la idea de educación permanente. Estoy seguro que, como lo decía con mucho más conocimiento directo de causa que Joel B. Calegari, esta colección que ha tomado el nuevo vigor que destacaba Susana Mayo, va a colaborar a estas tareas fundamentales, tomarnos en serio la idea de que tenemos que darle como país oportunidades de educación permanente a todos. Por esa tarea que están cumpliendo y que van a cumplir cada vez más, muchas felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.